ahi ya esta ahi ya estamos en vivo ese es el glare o el glare vamos a tratar de limpiarlo ya arreglo verdad? bueno pues aqui estamos esta acompañado a nuestro cuate aqui ya estamos mi buen amigo ah esta tu carro wey bueno ahorita lo vamos a ir a ver bueno vamos a esperar a que se conecte la gente pero bueno ya estamos en line ya estamos aqui en la junta eh llegando con todos los buenos amigos y pues si hay una buena convivencia aqui vamos a empezar vamos comenzando aqui ya estan las agüitas aqui esta el chicharron ya estamos en vivo señores ya estamos en vivo igual negro el canelo vino sorprendiéndonos hoy con su con su gol gti dos mil veinte creo es estoy esperando mi cacamonía camarada ahorita se la vamos a poner aqui? si para ponersela aqui la saco un saludo de todos? se la ponemos en el video apenas estoy entrando al club ah ah welding a el cual weldin donde estamos? donde estamos señor mata? en 스� o sẽ en los ángeles california oye canelo nos estabas diciendo de tu poderosisima golf gti уст en los ángeles california oye canelo nos estabas diciendo de tu poderosísima golf gti este nos puedes enseñar el motor yo nunca he visto el motor y ahí le puso su placa dice el buen canelo que ahora no lavó su carro pero no faltó eso es lo importante aquí hizo presencia este trae un motor tsi 2 litros turbo canelos lo trae como de agencia le quita las hojitas no debe tener detalle este motor está bien bonito esta hora y corre como el demonio verdad nos estaba comentando canelo que que éste él tiene dos carros de hecho tiene dos carros tiene un jet un gl y 2005 verdad y tiene esta que es 2015 y por qué no nos dices exactamente cuál es la gran diferencia de el manejo de uno de los dos son turbos y obvio estos dos litros esta es más pequeña en lo que es la del cuerpo el cuerpo es más compacto y las dos son estándares ambos son estándares verdad que nos cuentas de la gran diferencia que tú sientes te diviertes más en el gti que en el gli son 30 30 caballos de diferencia más y pesa menos si es el problema de los de los mk4 que son pesados siempre siempre en un estándar te vas a divertir más que un automático para mí es yo me divierto más en el estándar que el automático pero pierdes la comodidad sientes la respuesta del motor en cada velocidad sí sí la verdad es que a mí me gusta mucho el estándar pero como manejo mucho tiempo también es más cómodo la automática la pero tú cuánto manejas a tu trabajo normalmente un día normal es muy poco hasta en bici me los he hecho por eso y entonces que traes como 15 mil millas no en sí y lo tienes de agencia verdad ese también es de agencia el carro pero yo siento que hay que meterle a algo es que no hay que meterle muchas cosas en bolsas rines bolsas eso es lo que lo que quieres no bolsas bolsas es lo que quiere pero pierdes la garantía verdad es el problema así el dealer te hace problema porque le metes algo no le metas otro rines le pongas un ínteg le hagas algo ya la batería que debe de ser de la agencia también la verdad para que no piérdala por los voltios y cosas siempre que entras al dealer te lo revisen de todo todo el radio no se lo puedes cambiar porque y tú tienes garantía de bumper a bumper toda verdad toda la garantía o sea lo que sea lo que le damos y cubre frenos y eso o eso es mantenimiento rutinario bueno es que yo nunca he tenido un carro nuevo por esta pregunta no quiero pagar mucho bueno estamos en eso no no me digas que votarse por manuel lópez obrador bueno ahí estamos ahí se queda la pregunta mañana sabremos y bueno hay muy pocas negras de dos puertas también verdad no te costó trabajo yo esperé dos meses y medio para que llegara porque había otros colores pero negra así no hay versiones especiales dentro de las gti hay como audio va o algo así limitadas el hashtag esta es la más baja la hashtag trae el 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 trae el sonro oh hay cámara atrás trae sistema de navegación y las luces son diferentes las zonas de el lady pero y esta no 12 billete más la luz es 1000 dólares 1000 dólares las puras luces ya si le pones una navegación Sunroad y todo eso está hablando de 36, 37 mil muchas ferias más financiamiento, licencia, taxis muy bonita, muy bonita me gusta la línea entonces el GTI el GLI lo vas a vender es que está en óptimas condiciones si viera si viera su GLI trae los plásticos de agencia ¿por qué no enseñas tu carro matita? pues tú, tú eres el dueño para, yo estoy aquí controlando a ver, tú muévele no sea un paisano agárrale su rebozo por favor ay, dolor y trae su bandera de Estados Unidos el mata mañana juega México voy a madrugar voy a levantar las 6 este spoiler es de no, este spoiler es de es de del del 2000-2001 ¿dónde lo agarraste? Y atrás trae su lip Y le puso su pipa Este es un BR6 Está bien bonito El señor Jonathan Le puso toda la farmacia A este carro Trae asientos de GLI Trae rines Trae bolsas de aire Trae sonido Volante No, no, no Este muchacho Le estorba el dinero a veces Los faritos son este ¿Qué faros son? ¿Cómo se llaman? ¿Ya se me olvidó? Helix, Helix Ahí le puso una luz Ay Mira esos ojitos el güey Su lip Muy bonito También lo pintó ¿Verdad el señor? Yo digo que le hace falta suelo No, no, no Se te descargan Buena línea ¿Y ese rayón quién se lo dio? A ver su cara de susto Ay, no tiene nada Sin miedo Mata ¿Y Emanuel no vino? No, no Aquí hace Su aparición Aquí hace su aparición El famosísimo Muchacho Ay, güey Anda zapata Saludos amigos Esa es nueva adquisición del señor Miguelito Una GTI De reversa, mami Esa es la de sus Esa no es la GTI No, esa es una Rabbit Esa es de su novia No, pero él se compró una GTI Igualita negra Con los mismos rines Sí, la diferencia es de que este es cinco cilindros Y la otra es turbo Cuatro, dos litros turbo Y jala Estándar Y tú, pobretón Buenas tardes Buenas noches, días Oiga, señor Arturo Es la primera vez que vemos su Golf Muy bonita, eh Si lo pones Si lo pones Ahí lo pones cada día Cada hora Muy bonita Muy bonita Muy bonita La verdad La misma foto Pero la pone al revés Lo cierto, güey Luego Luego no sé Cómo pone su teléfono Pone el mismo video Nomás lo pone al revés Oye, y cómo le hace Para poner su teléfono Y luego se baja Y maneja Y luego se baja Y le pone stop O cómo le hace Tócale tres veces Una, dos Tócale tres veces Bueno, señor Arturo Arturo es el presidente De los Back Squad Representando a Los Ángeles, California Oye, Arturo Ya va a haber nuevas elecciones Ya me he cambiado Oh, va a haber selecciones Ok ¿Y qué nos cuenta de su Golf? Su nueva adquisición No, no sé ¿Qué versión es de su Golf? ¿Por qué no la muestras? Aquí en público Traigo las manos frías Creo que me la habían propuesto Así que me la muestras en público A ver, enséñala Pues No seas guarro Pero acá está Pero acá está No sea guarro Se chivea Se chivea Yo lo único que te puedo decir Es que me las Para sacudirme Me la pateo ¿Eh? Estás familiarizado Ok, entonces Es una Una noventa y siete Noventa y siete Mil novecientos Noventa y siete BR6 Más fuerte Noventa y siete BR6 Torreto edición Torreto edición Torreto edición Esa nada más hay Es edición limitada Nada más hay setenta mil Hay un verguero Pero Es la Driver's edición Ajá Driver's edición Nada más Haciendo sesenta mil Ah, no me pasé De verguero No, sesenta mil Y qué tiene de diferente Arturito El número El número El dueño El dueño Ahorita hay el dueño Los rines Coilovers Nada más Está todo esto Completamente stock Ahora sí Ya llegó Ahora ya llegó Al chingón No No, es Ahorita nada más Lo que le cambiaron Los rines Tiene equipo de sonido Pero es el desmadre Y me da pena De enseñar ¿Qué rines está allá? No está conectado Ah, no está conectado Ojalá Unos BBS O RC Oh, sí Es cierto Vi que los publicaste por ahí ¿Ya se fueron? Sí Bonitos Al otro día Ah, bonitos Y cuidados, bro Tiene bujías de Ferrari Bujías de Ferrari ¿Traen el caballito ahí? Trae el caballito Hechos bujías Tienen un burro Necesita seis El meas trae un burro Me costó como 40 mil Un pinche faro de seis Pero la base No, no Se fila seis Trae las de California B8 Pero tengo dos guardadas Porque más Oye, Arturo ¿Esos faros de niebla Son ahumados? ¿Así salieron? Puro tinte Y lo que me sobró De pedacitos Aquí se explotó Estaría bien poner todo, ¿no? Lo voy a quitar Tengo las entradas de aire Voy a poner esas Estas están bonitas A mí me gustan esas Y alumran muy bien De hecho O le pongo las oscuras ¿Así? ¿Se lo quito? Quítaselo Deja que se lo quiten Si le vas a poner los hijos Pues es otra cosa Si vas a agarrar hijo Pues sí ¿Cómo estás? ¿Todos ahumados con hijo? Ya, ya, ya Ya se me da mejor Porque ellos están ahumados Ahorita nada más le puse Ese pinche pito Y ya Saludos desde Lima, Perú Saludos, Hugo Saludos a Hugo No Sí, Hugo Ramírez Saludos a Hugo Desde Perú No, desde California Al resto del mundo Erraste tu oficio Deberiste haber sido cómico O algo así Oh, sí, trae sonido, ¿verdad? Le pusieron Le trataron de poner, ¿verdad? Perforaron las puertas Y los pinches, ¿cómo se llama? Twitter Twitter Ahora sí que metidos Nada más ahí aventados En la puerta Y chartel Ahí los pusieron Y la parte de atrás también Le hicieron hoyos A los paneles Entonces no me daté También en la tapa Trae bocinas, ¿no? Ya no Querían poner otras bocinas Ahí trae unos hoyos, ¿no? Las tapas No Nada más le pusieron una tabla Yo creo que querían Montar los amplificadores ahí Ok Pero no, son desmadres Oye, ¿estas no salen Con cabeceras En el asiento de atrás? No recuerdo Al parecer no Porque también yo La veo La veo Como que sencilla De ahí Sí, no No me acuerdo A ver, alguien Que nos saque la duda Porque yo De hecho quería agarrar Los de Beatles Y las vi en el yonke Y las dejé Porque nomás vi Que tenían las de enfrente Y dije Chinga Madre No le cabra El asiento de atrás De otro El del cabrio A lo mejor Pero cabrio Tampoco trae Cabeceras Así Y acá ¿Qué tenemos? Este es 1.8 ¿No? Estos rines Se los acabas de poner ¿No? 18 ¿Verdad? Sí Los otros me gustaban Los otros me gustaban Anchotes ¿Los de Mertz? Sí ¿Dónde está? ¿Para qué? ¿Los compras el ruido? ¿Dónde está? ¿Los está yendo? ¿Los está yendo? ¿Los me dijo? Está yendo Los También se llevó A mis asientos Por si alguien Quiere comprar Ah, y le puso El frente de Jetta ¿Bora? No Su placa que dice Bye bye Sí Juan Ahí voy con los demás Y inviten Cuando salen Los Ángeles Con anticipación Tengo dos Headley Ocupo opciones Para Pues Para accedes Este Comunícate conmigo Ahí tengo Este Información De todo Siempre pongo los posts Lo puse Hace tres días El post Lo puse hace tres días Pero Pues tú Comunícate conmigo En cuanto tengas oportunidad Y yo con gusto Te informo Acerca de Esto Oscarito ¿No tienes Un sticker Que te sobra Para ponerle a Canelo? Sí, pero No me lo quiero ¿Para ponerse? Te entrevistamos a ti Sí No, los estoy entrevistando Oh, señor Miguel Muy buenas noches Gusto de verlo No, espérate Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches Y la GTI ¿Y la GTI? No, es que vengo De un mandando Y si no me digas El sticker Oh ¿Cómo sube Su super guarache Veloz? Se en puta Porque uno Su super Oscarito El sticker Esa es la del señor Alan ¿Qué modelo es Alan? 91 Todos te fallan Menos esta, ¿verdad? Es tanquecito, ¿verdad? Sí La señora Alan Tiene tres Volkswagen Y Pero esta es la que siempre me saca del apuro A mí me gustan mucho las cabrioletas Esta tal parece que es de su esposa Tengo un MK4 Conocido como Con ustedes Jetta clásico Están perros los carritos Gracias Hugo Ramírez Aquí andamos A ver Aquí tenemos una Rabbit Y un Volkswagen Solo ese buffer es el que trae Suena 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 Y la palanca De chela Muy bonito Este Volkswagen Ahí le puso su palanca De velocidades Como Se despacha Las cervezas Budweiser Ahí una mochila Ahí de Beetle Ahí su sonido El señor Un día más Taringchinga Que mis dos pelas Que me da un pinche Ocho nomás Que me da un pinche Ocho nomás Que llego Y el tuyo Wey Compartiendo Oye No Wey ¿Para qué me meto Masana? Porque este sí lo miré Pero no fue ¿Quién era? Ya te puse Me llena Poncho Estos son 55 Estos son 55 Estamos que nos ha chingado La vida de su perro Usted dice que en un metro Estamos que nos ha chingado La vida de su perro Pues no se ha ido A la puta Rina de porche Aquí hay otro Este es de Arturo Un BR6 Con sus rines Manhattan 18 pulgadas Muy bonitos Ahí lo está arreglando El señor Arturo Poco a poco Pero le va quedando Muy bonito ya Me gusta este Sus rines Enteritos Aquí tenemos una Golf GTI BR6 Aquí tenemos Un Jetta No creo que estos son Dos litros Sus rines Kamek Blancos Kamek 52 Este le pusieron Frente de Golf Y el signo De BR6 No se si sea BR6 Vamos a ver Si yo creo que si es BR6 Porque trae 5 Porque trae 5 Virlos Ahí llega otro BR6 Y este es un corrado Y trae motor de BR6 Él se lo puso Ahí lo puso BR6 Ojalá como el demonio Verdad Muy bonito Está este Fuera de lo común Más que nada Que hay una GTI Aquí hay una GTI Por eso Más que solo Un bolso A ver La GTI 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 ¿No traías centros? ¿Nunca has traído centros en los rines? Sí, pero no se los puse. ¿Se le caen o algo así? Son miro. ¿Y por qué no se los puse? ¿No te gustó cómo se veían? No, no me hagas. Pues pónselos, no seas flojo. Para que le pregunten a alguien. ¿Por qué? Son miro. No, pues no los miro. No los miro. Se te descargan. A ver, el canelo. Y goritas. Crézamelo para entrevistarte. ¿Te ha entrevisto a ti? Ya pasó. ¿Ya pasó? Señor administrador, ¿qué le ha hecho a su nave? Pues nada, después de mi fiasco queriéndole cambiar este... Queriéndole cambiar el este... ¿Y por qué me jugabas a mí? Cúprate tu teléfono. Porque soy pobre y no me alcanzó para uno de Volkswagen. ¿Dónde consiguió los cromos que van en el tablero y cómo se los pegó? Porque un güey la destapó y lo quise lo mismo y los trae todos colgados. Ah, pues se los pegué. Yo también, que diga, güey, ese también se los pegó y los traerán ahí botados. No, se pegan. Bueno, yo le quité al otro, güey, los que trae el otro, el otro cluster. A lo mejor no, este... Oh, pero es que, ¿sabes qué? Esos no son de... No, esos no. De Volkswagen original. No, ya nosotros les tuve que lijar las patitas. Sí, para que entraran. Pero no quedó, güey, entonces se cayó. Sí, para que entraran, si no, no. Pégalos. Están pegados, pero no lo robaron. Un silicón para plástico. Ahí tengo uno, muy bueno. Muy, muy bueno. Tan es así que cuando le pegué mi palanca ya no se la pude quitar. Bueno, pues nosotros somos acá, Maniatic's Vault. Ay, dolor. ¿Qué más le he hecho? No, pues le puse los cromos. Eso ya sabe todo el mundo que le puse los cromos. Los estribos, güey. Los estribos también. No, lo más nuevo fue esa cosa, los de aluminio. Los de aluminio. ¿Por qué no nos abres tu carro para presumirlo? No me van a ver mis stopper que traigo ahí. Vamos a verlo. Está bien, tú traigo el chico, güey. Nada más así, el motor y así. Está bien fuerte, güey. Ay, mirando. Ay, sí, arriba. Ay, sí, traigo, güey. ¿Este más de cambio le quiero comer ese sensor? Sí, o sea, le voy a poner esto. ¿Este Jetta GLEI de quién es? Veníamos de regreso. Veníamos de regreso, ¿no? Pero no. No, no. Tartones de aire, güey. La pinche conmigo arriba. Viva como hace ese cajito. Ay, de repente. Ay, de repente. Saludos Colombia. Saludos parcero. William Rodríguez. Saludos parcero, dice. Desde Colombia. Saluda, mata. Saludos. Saludos. Saludos parcero. Saludos parcero. Con unas llantas 205. 35. 18. ¿Correcto? Y también le puso unos adaptadores para... Ya que estos rines originalmente que son... 5 en 130. 5 en 130. Son una barrenación súper grande. La de Porsche. La de... La de... Originalmente del Jetta. de esta generación es 5 en 100 entonces le puso unos adaptadores de que grueso son 8 punto 8 no, los adaptadores son de pulgada y media y entonces pues obvio los rines quedaron así como que no, están adentro porque el rine es delgado son céntricos es la pulgada y media pero le rebajaron para que no saliera tanto para que el rine entrara y no saliera tanto y eso, así los pediste o sí los pedí pero aparte los rines no son tan anchos son 8 normal normal, que es lo que traía un Jetta normal 8, 8 y medio cierto, los aristas que son son 7 y este es un BR6 verdad Arturito Arturito lo agarró por ahí este Oscarito lo agarró en muy buenas condiciones y este y jala la otra vez me subí en él y jala ay wey me copiaste la luz y está no, las mías eran iban a ser como rosas pero no hubo y está suavecito ya le puso ahí sus pedales ¿por qué no has puesto sus pedales? no me gustan ya hay mi antenita su antenita más pequeña ¿esa de qué carro es? de Jetta Mauricimio Ríos si es aquí en Los Ángeles ahorita estamos en la ciudad de Rosling en el hat oh, sí es cierto estas calaveras son diferentes las del señor Oscar ¿cuál es la diferencia Oscar? ¿por qué no nos nos iluminas? esto blanco que se mira aquí normalmente normalmente nomás trae esto que la parte de la reversa y esto de acá viene en rojo o igual originalmente están las otras que son dos blancas y están las otras que son las humo las dos blancas pero ahumadas y esas calaveras tienen entrada para poderle poner el fockler trae nieblero sí, pero hay que hay que conectárselo ¿no? trae sí, pero trae el hoyo trae el hoyo no, trae nieblero trae el foco trae todo metido y solo que esta madre no trae la para el nieblero la conexión pero es el es uno de los planes ¿no? a seguir ponerles un nieblero y estas calaveras estas calaveras este las fue a corretear bien lejos Oscar quién sabe hasta dónde fue por ellas fue como a una hora de aquí Oscar nada más por ellas bueno afortunadamente las agarró un buen precio pero no hay ¿qué carro los trae? el Jetta pero el europeo según son europeos pero pues en un modelo ¿eh? será que no me he fijado pero en qué modelo aquí no hay ¿pero de dónde las trae? de Europa son europeas son de Europa sí, sí las mandaron a pedir la señora original las mandó a pedir en ebay ok esa es mi pregunta entonces no las traía un carro no, no las fue un encargo por allá pues qué tontas por vendérselas tan baratas ¿no? también trae su banderita de México Oscar representando calcomanía ¿no? pero como las que el papel ese así de repente da un efecto en la luz se ve bien oye ahí no estaba diciendo el puma ¡puma! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¿ese es el Jetta que te dice? sí, güey se ve bien chido también lo estaba diciendo este Oscar que le trató de poner los aros al tablero ya le había puesto las carátulas ¿verdad? ya y le puso ahora y le puso ahora los aros esos son de un Jetta más nuevo ¿no? del Jetta del 2005 ¿el vino? no ya del 2005 pero no son cromadas son grises son grises además traen es el bisel la pura de enfrente es cromo ¿al puro bisel? el puro la pura cara que se ve sí, sí, sí el puro filo ¿no? el puro filito y él trae tablero de pantalla ¿no se ve no se ilumina la pantalla? solo con la llave pero no sirve porque por la conexión ¿no? por ahí y por ejemplo el de él sí sirve pero obvio no tienes falla ni de ningún tipo ¿verdad? no 100.000 millas 100.000 millas fíjate y para un motor de 6 cilindros pues no es nada igualita ¿no? ¿cómo estás? aquí llegando ya trajo al nuevo niño ahorita lo vamos a ir a ver ¿qué onda? ¿qué onda? ahí, ahí vamos acercan las calcas para ponérsela ahorita ¿vas a querer calca o vas a querer calca? ¿no traes otro? ¿quién la adquiere esa para quiénes? para el canelo ¿no traes un trapito Oscarito de pura casualidad? vamos a ponerle a su carro de Puma ahorita a ver Puma hago entrega miembro maniatic bulk gracias es de los consentidos de aquí no más que Oscar porque se encela ay oye Oscar no estos carros no traen faros de niebla originalmente ha de ser la versión más GLS ¿qué año es este? este es 2001 creo que es otra versión yo creo ha de ser otra GLX GLX y trae la cortina atrás pero ese es automático de los BR6 y trae la madera y trae la maderita ¿verdad? es lo que traía yo en la amarilla aquí estoy Maurizini comunícate conmigo este comunícate conmigo y ahí está mi messenger amigo comunícate y nos ponemos de acuerdo y si aquí te puedes venir con todo gusto eres bienvenido amigo Juan Silvestre ¿se hacen envíos de las calcas? pues sí fíjate que vamos a hacer una especie de de entregas vamos vamos a tratar de de enviarles una calcomanía a los seguidores que en verdad quieran pertenecer ser miembros honoríficos ¿verdad? pero sí vamos a hacer alguna especie de de algún algún votación o a ver cómo le hacemos Alan saludos mi buen Alan ¿cómo estás amigo? saludos Danielito extraño Danielito está viendo saludos saludos Danielito Oscar ¿estás loca? a mí le pusiste de L&D o qué son? no son de un oh no son este los normales son como claros la mica la mica está toda transparente no tiene ningún diseño y esta tiene como una especie de cuadritos ahí como si fuera una calavera próximamente van a ser amarillos amarillos al tono de ahí acá sí 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 los he visto el señor Charlie tiene los tiene los negros los que los que agarre yo tiene los negros tiene los símbolos y aquí si quiere meter una luz los símbolos cuando abres la alarma yo la que quiero hacer pero no quiero decírsela a nadie porque quiero hacer la sorpresa porque no es es ponerle luz aquí abajo de las chapas yo les quiero poner luz abajo como los BMW yo te la puedo hacer en las cuatro puertas aquí y que alumbre hacia abajo o hay unos que alumbran aquí no, no que alumbre hacia abajo eso es lo que yo le quiero hacer a las cuatro chapas y se vería un LED con un LED blanco y se ven muy bonitos eso es una de las cosas que quiero hacer de hecho eso es de las cosas que quiero hacer pero también igual y la idea de acá del foco del retrovisor no es mala idea en vez de que abren las puertas y se viera aquí el logo de Volkswagen abriendo la puerta cuando tú llegas y le quitas la alarma que salga aquí el logo el mismo LED que me parece bien Dani saludos a todos Dani ¿cómo estás? perrón el BR6 ¿el Daniel vio el BR6 con Rines? no lo vio ¿verdad? no, este no no, no lo viste te lo perdiste mi Dani y está bien chingón pinches Rines están bien chingones ay, ay, ay perdón están bien bonitos esos Rines te los perdiste vamos a ver el carro del Puma mira oye está entero está entero ¿verdad? y es GLI es el GLI solo que los Rines son diferentes ¿qué Rines traía? son de estos esos traía pero son como del Beatle ¿no? quién sabe no, si los trae el Jetta güey también no si los trae no, pero no el GLI son por como que tú los pidas pero no GLI sí nada ¿qué medidas son esos? sí siete no no ¿y el bigote de ahí abajo? no, no traía tampoco ¿no? vuelan, ¿verdad? hola super pumita no, pues ya lo vi ya lo vi no, no no, los asientos oh y los asientos nos estaba comentando que estos los forraron en especie de de ¿forraron ustedes? avestruz, ¿no? ¿así venían? ¿así venían? no, no no tienen luz ¿qué es? no tienen luz por ahí son de lagarto no, no, no avestruz ay, no espérate, espérate y las chapas ¿dónde quedaron? en mi carro descarado ¿pero así las agarraron? así vienen mira a este le hicieron un trabajo y quedaron muy bien no, no prende la lucecita de adentro este es GLI ¿verdad Puma? ¿por qué no le ponemos su calcomanía? Oscar, Oscar pónsela tú que hoy y este se lo volaron ¿verdad? sí el cromo aquí está Oscarito a ver tú yo le limpio a ver Oscar tú que eres el bueno oiga quiero mi próximo carro es uno de esos ¿el Sisi? no, no, no es Jeta es Jeta te voy a poner los reinos ahí tengo los reinos y nos vamos aquí el señor Oscar está haciendo entrega de la carcomanía Oscar es todo un experto poniendo carcomanías ¿en dónde lo vas a querer? ¿en dónde lo vas a querer? nada más que no le tape el bin lombro sí, ¿no? ahí está ahí no pero que no te tape ya mire está chueca Oscarito es mañoso el Oscar para ponerla mira bien que sabe toma ya le tengo sus paros ya trae el Squishy en la bolsa vamos a ver su tarjeta yo creí que era un Squishy al Pumamóvil también se la vamos a poner ¿no? ¿de dónde las agarran? ¿las qué? ¿las calcomanías? ¿las encargué? hoy quedó bendecido ya quedó bendecido ya nunca va a fallar güey con esa calcomanía y ahorita pongo está bonito ¿y no servía o por qué lo? ¿cómo? la transmisión pero ya quedó ¿verdad? ¿qué le hicieron? ¿qué le hiciste después? no, no me agarraste la transmisión y no le acalamos con el cuerpo de maluca si no quería le cambió la transmisión o la transmisión y ahora la transmisión y ahora la transmisión y ahora la transmisión y ahora la transmisión ¿y de dónde agarraste la transmisión? ¿alguien la compró? es por ser benadino ¿barata? baratónica ¿Es transmisión diferente la del GT? Es igual. Es una triptónica, ¿verdad? Comunicorrente. ¿Pero por qué no trae los... Se los puso el Mata? Se los puso el Mata. Se los puso el Mata. ¿Oh, sí? Y yo le quité los asientos. ¿Lo vendiendo? ¿Lo vendiendo? ¿Por qué no tenían pensado vender? Pero este de los asientos no los traía este carro, ¿verdad? No, estos se los agarro yo. ¿Los originales? Los originales están en mi carro. Los originales están en mi carro. ¿Y esos dónde los encontró? De avestruz. Están bien curiosos. Están bien curiosos. Están bien curiosos. Sí. Están curiosos de avestruz. Alguien los borró. Pero los borraron bien. Esa es la verdad de las cosas. ¿No es una funda, Oscar? No. No. Obviamente es una funda, pero... Echa la medida. Echa la medida, ¿verdad? Sí parece GLI. No parece GLI de repente. No parece GLI por los rines. ¿Será? ¿Será? ¿Quieres el motor? No. 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 Le falta suelo, dice el Dani. Sí, bien. Vamos a bajarlo. Hazme promoción a mí, güey. ¿Cuál, Dani? ¿Qué promoción quieres? No, el video de la bolsa. Nosotros la agarramos aquí en San Bernardino. Búscala en OfferUp o en... ¿De dónde la encontraron la transmisión? ¿En OfferUp? En OfferUp. En OfferUp. OfferUp. Ahí en México no hay. No, estaba preguntando al muchacho que vive aquí. Está enterito este carro. Y suena bien, ¿verdad? Suena... Sí, pues sí. ¿Qué kilometraje trae? 133, 134. Buen calor. Buen kilometraje. Ahí está. Ahí se ve la diferencia del logotipo de GLI. En el mío no se ve bien. Ya se lo quité. Ya me regañaron todos. Ya se lo quité. Poco poquito lo vamos a venir, la verdad. Sí. ¿Este es tuyo? Es de los otros. Es de los otros. Es de los otros. Es de los otros. Pero... Le quería... Le quería pegar los niños, pero... Oh, y este trae los faros de niebla, los que estábamos diciéndolo. Los faros de niebla. Porque es el GLI, es el lupo. Trae sus lupas ahí. Pero no alumbran mucho, ¿verdad? No. Es seco. Bueno, una vez queme el esfuerzo y ya te da más. Con una balanza. Con un... Con un... Con un... Con un... Con un... ¿Cómo se le llama? Con el... El LID te va a alumbrar más. ¿No lo quemará? No. Son de plástico. No, pues es frío, ¿verdad? El LID. Sí. Está bien este carrito, vea. El posapié también se lo quitaron. Oye, yo tengo todo lo de... De aquí. El negro. ¿El negro? Son hijas en negras. Para que por lo menos no se vea tan... Sí, también. Si las quieres, ahí te las regalo, wey. Por lo menos. Y estos... Este... Este spoiler es opcional. También. Sale... Es más caro. Comprar un GLI con spoiler. Sale más caro. ¿Y si trae el spoiler de atrás? ¿De atrás? Sí. Yo ya tengo el mío, nada más que se lo estoy tratando de poner. Yo también tengo el mío, pero como tengo el escape diferente, no le queda. Ese es lo que yo tengo. El problema. Ese es mi problema. Yo tengo el escape diferente. Y como que quiero quitárselo porque sí sí lo quiero poner. ¿En qué diferencias el GLI y el GLS, amigo? Pues el GLI... ¡Aguas! No, que no volaste ahora. ¿Por qué lo tiras? No, nomás lo hice así. Yo nomás lo patiero que era tirado. Eh... ¿En qué diferencias el GLI? Pregunta para Óscar. ¿En qué diferencias el GLI y el GLS? En una letra. No, pues el GLI trae este... El GLI trae asientos diferentes, trae asientos re caros. Trae trim de aluminio. Este... Si es estándar, trae caja de seis velocidades. Un GLI es el máximo lujo que puede haber en un Volkswagen Jetta. Un GLS es... Esta es la versión aniversario del Jetta. No pasa el motor. En versiones normales, el GLX... Hay unos GLI que no traen los cromos. Es el BR6. No. GLI. BR6 GLI. No, no, no. De estas con re caro y eso. Turbo. 1.8 sin cromos. Es que es versión dependiendo en México. Yo creo que es el año. Los primeros GLI... Creo que no salieron con cromos. Ya es de los últimos. Este es de los últimos. ¿Qué año es este? Es de 2005. ¿Te ves? Es eso. Tiene que ver eso. ¿Qué, vamos a comer? Sí. Vámonos. ¿A dónde? Diga. ¿Cuál? ¿Turbo? Este era el turbocharger. Nada más lo dejó el turbo. Le quitó el supercargado y lo dejó el turbo. Ya ven que lo enseñe, ¿no? Así era el mía. Trae todo el motor en cromo. Y mira, trae este... El frente de Golf. Dice el Dani que es 50 aniversario. 45 es lo que te digo. La versión es GLI. ¿A dónde vamos a ir? ¿A la misma loncherita? ¿A la misma? A otro. ¿A donde ustedes digan? No sé. ¡Ay! Vienes, vienes de... Ahorita que traes, traes este... Ahí es. Ahí en la loncherita, ¿no? ¿Es ahí? Es ahí. ¿Y cómo hicieron otro donde están los chingos, no? Es de las chalupitas que dicen, ¿no? Dice, a uno de los nubes le puse los faros de cristal para que aguantaran los faros de niebla con más luz. Sí. Oh, para que no se quemen, ¿no? Se hace en oscuro. Ok. Oh, buen dato. Pero le pueden meter LED y ya no hay pedo. Buen dato, Píxeles López. Gracias. ¡A luego! Buen dato. Deberías de poner este... Ahí está. Unas imágenes de tus faros, amigo. Y para verlos en la página. Mira. Este es el GLEI. Este es el GLEI. Este es el GLEI. ¿Dónde quedó? ¿Lo diferencias por la parrilla? Ve cómo es de panal. ¿También es GLEI? No. Mira, ve la parrilla cómo es de panal. ¿Es GLEI? Sí. Pero este es más viejo. No, es más viejo. No, es más viejo. No. Que ese no. A ver ese, güey. Bueno. Ahorita veremos. Volkswagen 58 Rack. Es el negro. ¡Jajajajaja! Por ahí está listo. Si aquí está listo. Aquí está listo. Oh, sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Vamos a ir a comer. ¿A dónde? ¿A la lancherita? ¿A la lancherita de aquí? ¿A la lancherita de aquí? Aquí. Enseguida. Como a una milla. ¿Vas? No. A lo mejor no. Yo voy a comer ya. Tengo que ir a dormir. Porque mañana me la doy a las 4. Yo sé. Son las 10. No, no, no. No, no, no. A trabajar. Me lo voy a echar de oreja. Oye, ¿qué pasó con el logo? Aquí viene ya. Te lo voy a poner. No, el logo de la etila. Ahí lo traigo. Espérame. Oscar. Vamos a ponerle a Canelo su estapa. No, pero en el otro. Aquí viene el otro. ¿En este, no? No, en el otro. Ah, ok. Pues es que todos traen porulletas. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues sí. ¿No tiene nada que ver? En aquel o no muy cara. No, con aquel. Ya que... Como a nadie le gustó mi logotipo, como se me veía, se lo voy a regalar a Canelo. Hago entrega. No, no. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Cuánto va a ser? No, nada, nada, nada. Ah, ¿cómo crees el logo? ¿Está enterito, ya viste? No, sí, sí está completo. Ah, ahí está. ¿Cuánto? ¿Nada? ¿Cómo crees? Mmm... Ah, pues gracias. Ja, ja, ja. Muchas gracias. Ya sabes, Canelito. Sí, me lo voy a poner acá. Porque aquel ya se le cayó. La I. La I se le cayó a su guieta. Estaba todo... No dormía. No dormía. Ja, 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 ja. Y con la cabeza inflamada. Ja, 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 ja. No, bebé. Sí, gracias. ¿Cuál será la solución? Viendo en Facebook, ¿cuál será la solución? Ja, 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 ja. Intentó varias pinturas, pero... Sí, sí, sí. No, quién sabe. Yo creo que... Sé qué tipo de pintura hacer, pero... Tiene que aguantar bastante. Sí. ¿Al quién? ¿Por qué se despintaría? Pues ya viejo. Siempre está en el sol. Siempre lo tengo en el sol. Hace de tanto que lo limpias, Canelito. Yo creo. Ja, ja, ja. Te la acabaste. Vámonos. No, no. Ya está. Ya gusta. Bueno, pues hasta aquí la transmisión. Nos despedimos todos. Ya está. Muchas gracias por acompañarnos. Compartan, por favor. La transmisión. Compártanla. Denle like para ser más miembros. Hasta el momento ya somos 25 mil miembros. Por favor compartan y suscríbanse. Infórmense. Cualquier cosa. Estamos a sus órdenes. Esta transmisión fue hecha en Los Ángeles, California. En la ciudad de... Temple City. Temple City. En el hat. The world famous pastrami hat. Este... Y normalmente lo hacemos cada domingo. Un domingo sí y un domingo no. No había hecho transmisión por cuestiones personales. Pero bueno. Ya estamos al punto. Ya estamos en vivo y en directo. Y bueno. Cualquier cosa. Estamos a sus órdenes. Déjenme su comentario y trataré de comunicarse. De contestarles a la brevedad posible. Vamos a estar haciendo otros videos de cómo solucionar algunos problemas comunes de los carros. Pero bueno. Esto será en el transcurso de la semana. Por lo pronto nos despedimos y muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.